Música Me busco jugando al esconde Y aunque te llamo Nunca te encuentro Eso no se le hace a una mujer Que en tu recuerdo tiene su alimento Cuando te fuiste abriste tu ala Eres ceniza, eres ausencia Pero yo sigo acompañada Siento tu presencia Y hasta puedo jurarte que Cuando nadie me ve Hundo tu ropa en mi cara Por si me encuentro mi amor Un poco de dolor Y rebañar Esos momentos que me abrazaban En mi casa está tu alma Viven forma de fantasma Que siempre estará en la vida Por eso blancho tu ropa Sigo llenando tu copa Y sigo sirviendo tu comida La gente va murmurando Que la cabeza a esta mujer Le está fallando Pero yo pienso que Dios se equivoca Le sigo queriendo Igual que siempre Como la loca Como la loca Y sigo con la loca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!